¿Qué es el movimiento sindical cubano? ¿Qué es el movimiento sindical cubano? Que tradicionalmente incorporaban un ejercicio de vinculación permanente entre el pueblo cubano y el pueblo norteamericano. Es sin duda una escalada que viola de manera brutal cualquier elemento de naturaleza ética y también jurídica. Constituye una violación al derecho internacional, a la soberanía y al comercio soberano de los pueblos de manera directa. Y pretende asfixiarnos de manera económica para tratar de fracturar la unidad de todo nuestro pueblo, de sus trabajadores alrededor de su revolución. En lo cual siempre encontrarán una posición de firmeza, inclaudicable y sobre todo de seguir dignificando el faro de solidaridad, de cooperación y de concertación política que Cuba ha expresado y enarbolado como bandera ante el mundo. Defensores del carácter clasista, unitario y también solidarios de nuestra Federación Sindical Mundial, apelamos a la solidaridad militante de todos los movimientos sindicales que pertenecen a nuestra organización para denunciar esta escalada, este ejercicio criminal genocida que trata de imponer el gobierno norteamericano contra nuestro país. En manos de combate, de lucha, solo la solidaridad de todos movilizará la opinión pública que hará convertir en un muro infranqueable la defensa de un pueblo sencillo, humilde, de una isla del Caribe que ha sabido mantenerse firme a su soberanía y a su independencia.